El gobierno afgano y el movimiento talibán iniciaron esta jornada en Doha unas históricas negociaciones de paz para intentar poner fin a décadas de guerra. Las conversaciones se habían retrasado por meses debido a las diferencias entre las partes. La ONU y la OTAN aplauden este paso, aunque admiten que todavía quedan muchos desafíos por resolver. Al comenzar las negociaciones, insto a redoblar los esfuerzos para proteger a los civiles y reducir el conflicto a fin de salvar vidas y crear un entorno propicio para las conversaciones. Las negociaciones que comienzan esta jornada deben preservar los logros alcanzados para reflejar las esperanzas de todos los hombres y mujeres de Afganistán. Y la OTAN está lista para apoyar estas conversaciones para que tengan éxito. Quedan muchos desafíos, pero la paz está ahora al alcance de la mano. El secretario de Estado de los Estados Unidos que viajó a Qatar para asistir a la reunión la calificó de histórica. Las conversaciones debieron haber comenzado en marzo después de que en febrero se firmó un acuerdo de seguridad entre Washington y los insurgentes. Pero una disputa sobre un controvertido intercambio de prisioneros paralizó los avances. Sobre el tema, hablamos con el politólogo Aritz Saidi Olartua. Nos explica por qué para Estados Unidos estas negociaciones tienen tanto peso. Estas negociaciones, nuevas negociaciones, sí que tienen un peso más importante. No porque Estados Unidos vaya a apostar más fuertemente, sino porque la administración de Trump, en este caso, se enfrenta a unas elecciones en breve y querría sacar un rédito de un posible pacto con las fuerzas talibán y el gobierno interino afgano.